Organizaciones no gubernamentales como CEPAS han denunciado que el Estado no ofrece datos precisos sobre los casos de femicidios en el país desde el 2016. No fue sino hasta el 25 de marzo de 2021 que el Ministerio Público ofreció detalles a algunos casos de femicidios. Además, decidieron crear una nueva fiscalía para la mujer. Y el pasado 26 de febrero dieron una cifra global de 610 casos de femicidios desde el 2017 a diciembre de 2020. En este mes de la mujer, quiero informar que con la intención de fortalecer los mecanismos de investigación del delito de femicidio y elevar los niveles de eficacia y eficiencia de nuestra institución, hemos creado la Fiscalía 64 Nacional con competencia en defensa de la mujer para que conozca de los delitos de femicidio y delitos que atenten contra la libertad sexual. A la problemática se suma el acoso callejero. Según denuncias de algunas mujeres, las han perseguido e incluso intentado secuestrar. Por lo que organizaciones feministas levantaron la alerta morada sobre las zonas donde han reportado este tipo de acciones contra la mujer. Cuando estamos hablando de alerta morada, nos referimos a la feminista, al momento feminista, a esa campaña de violencias hacia la mujer. En este caso, fue una campaña creada por redes sociales, por todas las movilizaciones que las feministas estábamos haciendo en contra de la violencia. Y principalmente se hizo contra los femicides, contra las violencias. Sin embargo, como se están exacerbando estos índices de violencia a través del acoso sexual callejero, este acoso, las persecuciones, otras formas de violencia que también tentan contra la vida, integridad y la protección de todas las mujeres, como una alerta contra la violencia que estamos viviendo muchas mujeres en Venezuela. En un principio la lanzamos en Caracas porque los reportes que estaban haciendo muchas mujeres estaban en zonas de Caracas de alto riesgo. Sin embargo, cuando empezamos la alerta, muchas personas de otros estados del país comentaron que Caracas no era la única zona donde se veían este tipo de actos. En entrevista para 800 Noticias, el abogado especialista en criminología Fermín Mármol ofreció algunas recomendaciones ante lo que considera la inoperancia institucional. Las recomendaciones son tristes, las recomendaciones son dolorosas, pero visto este primitivismo, estamos obligados a participarle a los más vulnerables que siempre tengan comunicación con sus afectos, con sus seres queridos de lo que van a hacer. Es necesario que sus familias, sus seres queridos sepan los pasos y movimientos que van a dar y la temporalidad de las actividades que van a realizar para poder descubrir cualquier anomalía. Número dos, es importante siempre tratar de conocer las rutas o vías que van a tomar desde el punto de vista peatonal a los fines de escoger las de mayor visibilización, las de mayor movimiento de personas, de mayor iluminación para evitar que el escenario se convierta en un sitio de suceso ideal para los depredadores de todo tipo. Por otro lado, es importante no distraerse con un teléfono móvil, estar con una actitud muy activa en las calles, eso ayuda muchísimo. El delincuente de oportunidad siempre busca a una víctima descuidada y tener una actitud de mucha tensión que permita la reacción es lo más prudente. Sara Fernández, abogada de CEPAS, señala que el acoso callejero es un delito a pesar de que la sociedad y las autoridades lo normalicen. Y por eso es importante romper el tabú de que la violencia contra la mujer es solamente física. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de femicidio, decimos que el femicidio es el último paso en un ciclo preexistente de violencia. Y ese ciclo preexistente de violencia incluye violencia psicológica, física, pero también acoso, hostigamiento, acoso sexual, algunos casos. Y todos estos distintos hechos también constituyen violencia. Incluso están tipificados en Venezuela en la ley orgánica para la protección del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Podemos ver que el acoso o hostigamiento es un delito en sí mismo y que de hecho está redactado para abarcar varias conductas como palabras, actos, gestos, escritos, mensajes electrónicos que buscan perseguir, intimidar, chantajear a la mujer. También vemos que está tipificada la amenaza, que es cualquier anuncio verbal o con actos de la ejecución de un daño físico, psicológico, sexual o patrimonial que busca intimidar a la mujer. Vemos incluso también la tipificación de la violencia patrimonial contra la mujer. Todos estos hechos no necesariamente implican una violencia física o un daño sobre el cuerpo, pero sí son delitos y también constituyen violencia contra la mujer y debe dársele igual prioridad. Las organizaciones no dejan de ayudar a las mujeres víctimas de acoso y violencia gracias a sus programas de asistencia psicosocial. Reportado para ustedes, Crisuel Varela, 800 Noticias.